Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a la tertulia del fútbol femenino, tertulia de www.futbol948.com, espacio patrocinado por Alchemie, técnicas de instalación y además también hoy hay que dar las gracias a Tempo Plan y Kriaranet, que hacen posible también esta tertulia porque nos ceden este espacio para que grabemos la tertulia, el repaso del fútbol femenino. Saludos de quien nos habla, Sier Cotero, y también de mi compañero Javier Ugalde. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Sier, ¿qué tal estamos? Pues con energías renovadas y sobre todo después de un fin de semana bastante bueno donde Osasuna femenino sigue al frente, lo tenemos al frente, mejor dicho, de la general en ese reto iberdecola. Sí, 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 derrota inesperada del Barça B ante el Racing de Santander y, bueno, paso al frente del club aléctico Osasuna, que se llevó los tres puntos ante el Zaragoza, uno de los rivales directos en la pugna por ese acceso a la primera iberderola, con victoria por parte de Osasuna por un gol a cero. Sigue en posiciones de ascenso, que era lo que Osasuna hasta ese momento tenía, pero es que ahora ya es líder también. Bueno, vamos a hablar evidentemente de ese partido ante el Zaragoza con esa victoria por uno a cero, y bajaremos un peldaño para irnos a la Primera Nacional, donde hay que hablar de la primera derrota de Muglier, que llegaba en un derbi contra el filial de Osasuna y también la primera victoria del Itaro Aguarte. Efectivamente, una victoria de Itaro Aguarte después de remontar ante el Atlético de Rebellín, contundente de la derrota del Berriozar ante la Ñorga, y, bueno, pues victoria para el filial de Osasuna en ese derbi entre Muglier y el filial rojillo. Así que, bueno, la Primera Nacional, una categoría muy, muy, muy igualada. El Sani sí que ha ganado los tres partidos y, bueno, vamos a ver qué ocurre también este fin de semana. Y también a mí me gustaría plantear, no un debate, porque tampoco tenemos mucho tiempo para hacer un debate, además ese debate ya está en las redes sociales, no sé, Javier, si has visto en las últimas horas unas reivindicaciones que han surgido por Twitter en torno a unas goleadas que se han producido de marcadores, hablo de memoria, pero de 11-0, 0-15, marcadores, que esto ya no creo que sea un debate exclusivo del fútbol femenino, sino del fútbol de formación en general. Yo con mi equipo he encajado, la máxima goleada que he encajado yo fue un 17-0 y, sí, y luego también otra un poquito sonrojante que encajé hace un par de años fue un 14-0, o sea, quiero decir, y yo estoy en fútbol masculino, es decir, que esto no entiende de géneros, es un tema de base, de educación. Lo que no sé es por dónde van los tweets. Si es una crítica en algunos casos al equipo que decide apuntarse a una competición sin tener la opción de ser competitivo o es una crítica a quien golea, ¿no? Yo creo que podrían ser ambas cosas, ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en una época en Navarra en la que hay que fomentar el fútbol femenino y que todo el mundo, todo el mundo pueda sacar equipos es fundamental. Es más, que todas las chicas que quieran jugar tengan la oportunidad y si el Cortes ha decidido sacar el equipo, adelante. Y también, pues bueno, es que viendo qué equipos son los que han goleado, creo que tampoco es algo que hayan ido a golear, porque, por ejemplo, un equipo que es de los que ha goleado ha sido la Universidad de Navarra, que la Universidad de Navarra, pues bueno, lleva un par de temporadas que está transitando por la zona baja de la clasificación, ¿no? Entonces, creo que quien debe hacer una reflexión de esto, y no somos ni los clubes, ni las jugadoras, ni los entrenadores en este caso, sino creo que a nivel organizativo la federación en la categoría regional tiene que tomar cartas en el asunto. Son muchos años ya los que venimos demandando varios clubs que dividan en dos la regional Navarra. Uno, porque se evitan goleadas, estructuras a los equipos por sus niveles y, bueno, mejoran la competitividad de unos y otros. Porque hay equipos que, por ejemplo, hay que recordar que los tres últimos años o cuatro últimos años el campeón de la regional Navarra es que ha perdido uno o cero partidos y ha acabado con 200 goles a favor o 180 goles a favor y con 12 en contra o 14 en contra. Y el colista ha acabado con 8 o 10 goles a favor y con 200 goles en contra. Entonces, claro, pues hay tantos equipos, son 17 equipos o 18 equipos en la regional Navarra, que claro, evidentemente las diferencias en un deporte en el que se está creciendo no es una categoría estructurada, sino que hay un grupo único, pues las diferencias entre el primero y el décimo séptimo van a ser abismales. Y en este caso se trata de un equipo nuevo como es el Cortes, que ha iniciado su andadura, que muchas jugadoras seguramente será la primera vez que estén jugando a fútbol. Y claro, hay verdaderamente equipos de la regional Navarra, de mitad de la tabla hacia arriba, que es un nivel competitivo, es otro. Entonces, pues ¿por qué no partimos esa tabla en dos? Aunque quede de momento una regional con 7, 8 o 10 equipos y otra parte con 8 o 9 equipos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Aunque sea el primer año, el segundo año, que va a haber pocos equipos en las categorías, bueno, pues se da una vuelta, se hace una fase de ascenso, se hace algo para una copa o para una fase de descenso. Sí, no, yo también decía un poco también, como pasa en otros deportes, creo que es en baloncesto, me parece, en categorías inferiores, cuando llegas a un número de puntos, deja de contar, ¿no? Sí, el... Luego no se ven marcadores, porque yo me pongo en la piel de muchas, en este caso niñas, que quieren jugar al fútbol, pero que luego encajan tales goleadas. Y ya no solamente las niñas y los niños, sino las familias, porque a mí me ha tocado de cerca gente que quería hacer deporte, pero les metían tales palizas de marcadores y de desigualdad competitiva que hasta sus familias no les apoyaban por eso, porque, ¡ay, hijo mío, hija mía, dedícate a otra cosa! Y al final, por mucho que a ti te guste, si estás encajando tales resultados y la diferencia es tal, porque te lo dicen otros, acabas desistiendo y también puede haber gente que deje de practicar deporte por eso. Sí, y eso no puede ser, pero... Eso no puede ser. Lo que sí que es cierto es que, claro, no estamos hablando precisamente de este ejemplo de una categoría de fútbol formativo, es que es una categoría regional. O sea, estamos hablando ya de, bueno, senior, que hay, aunque en este caso es femenino, hay equipos con gente juvenil, con cadetes incluso, pero estamos hablando de que es una categoría ya regional en la que hay un ascenso en juego. Por ir a lo más práctico posible, cómo valoras un ascenso, si estás marcando los marcadores con un 1-0 a partir del 10-0 o a partir del 7-0, se pone 7-0 igual. Te estás jugando un ascenso por precisamente un gol, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que intentar es estructurarse mejor, avanecerse mejor. Por supuesto que en el fútbol base, pues bueno, no me parecería mal que en las edades iniciales no existiese el marcador como tal, ¿no? O sea, que como tú bien dices, pues se llega a... Si la diferencia es de un gol, pues se deja en un gol y si la diferencia es de más de dos de goles, se pone, pues oye, 3-1, ¿no? Lo que sí que no entiendo es eso, que haya 17 equipos cuando el nivel del primero al décimo séptimo es súper alejado. Bueno, pues hoy, lo he dicho, hemos querido, o yo al menos he querido empezar con esto porque creo que es de actualidad o al menos así se ha reflejado en las redes sociales que más sirven el fútbol femenino y nosotros no queríamos ser menos en ese aspecto. Vamos ya a lo meramente informativo, vamos de mayor a menor, por decirlo así, vámonos a ese reto y ver de gola, Osasuna, que no sé si tal lugar lo de sorpresa, pero es que, o sea, está ahí arriba por méritos propios. Está claro. Una nueva victoria. Está claro, y lo que sí que tenemos claro es todo el mundo, que bueno, que nos gusta esto y que estamos siguiendo la actualidad, sabíamos que, bueno, que esta cuestión iba a suceder. ¿Cuál es la cuestión, Asier? Pues bueno, que Osasuna va a estar arriba compitiendo. Iba a competir arriba. Si alguien tenía alguna duda, con un equipo que juega el periodo de ascenso a la Liga Iberdrola, en este reto Iberdrola, pues hombre, creo que está muy bien posicionado, o sea, y está rindiendo al nivel. Se ha reforzado muy bien, está compitiendo y sigue, bueno, incluso mejorando, ¿no? Todas las prestaciones que ofreció en la pasada temporada, como por ejemplo a nivel defensivo, es que han cajado solo un gol. Uno, Osasuna, que ahora va a jugar contra el Parquesol. Bueno, campo complicado. El equipo de Valladolid es un equipo, bueno, en teoría inferior a Osasuna, pero bueno, cada equipo, pues en su campo tiene sus fortalezas y este equipo de Valladolid, pues bueno, en su casa puede hacerse fuerte. Yo, si el partido del duelo fuese en tajonar, te diría que, bueno, un partido de un 1-1, claro, en la Quiriniela, y sin embargo, bueno, pues al jugar fuera de casa, Osasuna tiene que hacer un partido muy serio. Si Osasuna está bien y no se deja influenciar por las condiciones que pueda presentar el terreno de juego, bueno, Osasuna puede sacar el partido adelante. Osasuna, líder, como decimos, con 10 puntos. Después de cuatro jornadas disputadas, tres victorias, un empate, cero derrotas. Aún hay, bueno, no, es el único equipo todavía que no conoce la derrota. Siete goles a favor, uno tan solo encajado. Y de penalti. Y de penalti. Pues todavía más me quito. El Parquesol, por contra, es un décimo, cinco puntitos en cuatro jornadas disputadas, tan solo una victoria, dos empates, una derrota. Una derrota, es que también te iba a decir, es que es un equipo que tampoco pierde, ¿no? Cuatro goles a favor, tres encajados. Sí, va a ser un partido cerrado, con muy pocas, bueno, pues posibilidades de que haya alternativas en el marcador. Yo creo que el que se adelante tendrá mucho ganado. Pero bueno, yo creo que Osasuna, en la dinámica que lleva, va a competir muy bien y seguro que, bueno, probable que pueda sacar los tres puntos. Pero es un campo, como te he dicho, en el que alguno de los de arriba se va a dejar puntos. Bueno, pues le deseamos mucha suerte, evidentemente, al conjunto rojillo. Y en este caso, bajamos a la primera nacional para seguir hablando del conjunto rojillo, pero en este caso del filial que jugaba contra otro rojillo, contra las chicas de Muglier. Primera derrota, de las de Miquel Maya, en un partido bastante igualado y que se decidió por la mínima. Sí, sí, se adelantó Osasuna. Un balón al espacio que Karol aprovecha bien. Protestó del conjunto local. Un posible fuera de juego. Bueno, es complicado. El partido está televisado. Hemos visto las imágenes en diferido y aún no sales de dudas, ¿no? De si es fuera de juego o no es fuera de juego. Por lo tanto, bueno, labor complicada para los asistentes. Marcó Karol, definió muy bien. Golpeó en el palo y entró. Y bueno, a partir de ahí, pues Osasuna se armó muy bien, se juntó mucho. Es un equipo filial, pero es un equipo que tira muy bien de oficio. Tiene jugadoras de muchísima calidad. Y bueno, Muglier lo intentó, lo intentó. Movió la pelota. Encontró a las espaldas, bueno, pues un filón donde poder hacer daño. El balón es a las espaldas de la defensa rojilla. Y en un saque de esquina, bueno, pues el balón se estrelló en el larguero. Eso como lo más destacado de la primera mitad. En la segunda parte, Muglier movió la pelota más rápida. Estuvo mucho más en campo contrario y pudo igualar una clara acción en la que, bueno, pues igual en boca de gol con toda favor para marcar, pues se le fue el balón arriba. Y Osasuna también dispuso de un par de contragolpes para haber sentenciado el partido y Jargui resolvió muy bien. El primero fue una parada a Bocajarra y el segundo con una muy buena mano. Por lo tanto, un partido, bueno, pues típico partido en el que un equipo se adelanta pronto, deja hacer al equipo contrario, lo intenta el otro equipo y tú y este otro equipo pueden matar el partido a la contra. Pero el marcador no se movió. O sea que buena victoria para el fiel de Osasuna que se acerca a posiciones de arriba. Segundo. Hay que tener en cuenta que Osasuna, en caso de que el primer equipo ascienda a primera, este equipo sí que puede disputar el playoff de ascenso a la reto Iberdrola. Así que, bueno, de momento va a haber que tenerlo en cuenta también para la pelea por el playoff. Lídera la tabla del Sani con nueve puntos y Mulier cae hasta la quinta plaza con seis puntos. Y también destacar el componente defensivo del equipo de Miquelmaia que se lo ha encajado a un gol en tres partidos. Eso sí, un gol que le ha costado, pues bueno, la primera derrota de la temporada a Mulier. Todo llega, como se suele decir. La temporada es muy larga. Bueno, pues llegarán más triunfos, evidentemente. El primer triunfo, precisamente, ha llegado ya la victoria del Guitaro Aguarte que se impuso 2-3, si no me equivoco, por la mínima al Atlético Rebellín. Tirando, además, de épica y de heroica porque a falta de diez minutos perdía 2-1 y en el minuto 81 se marcó el empate a dos y fue en el 88 cuando consiguió darle la vuelta al partido. Así que, bueno, enhorabuena a toda la familia cebollera, a toda la familia del Itaro Aguarte por conseguir su primera victoria en la categoría nacional ante el Atlético Rebellín, como bien has dicho. El conjunto riojano que se puso ganando 2-0 y después les predice una renta de goles. Ahora miraremos qué es lo que tiene que... Contra quién tiene que jugar el Guitaro Aguarte, Mugier o Sasuna la próxima temporada, pero digo temporada, la próxima jornada, pero vamos a concluir con lo que ha sido este fin de semana con el 5-0 encajado por el Berriozar en su visita a la Ñorga, contundente derrota. ¿Fue tal como para un marcador así de abultado? Es que es un campo muy pequeño que se llega muy fácil a las áreas, entonces claro, el de la Ñorga está mucho más habituado y, bueno, teniendo en cuenta que puede llegar a hacerlo de manera rápida o estás muy concentrado en defensa y no cometes errores, pero bueno, el Berriozar pues tristemente cometió algún que otro error que le condicionó y le penalizó con los goles de la Ñorga. Bueno, pues mucho ánimo al conjunto de Berriozar, que lo bueno que tiene el fútbol es que dentro de una semana tienes otra oportunidad para redimirte y quitarte ese mal sabor de boca que supone encajar una manita. Precisamente, el Berriozar jugará el sábado que viene a las 4 en casa ante el Vizquerre. ¿Qué podemos prever de este partido? Pues bueno, como todos los partidos que juega el Berriozar en casa, muy intensos, campos pequeños y, bueno, creo que visita Berriozar un buen rival que viene de perder ante los Real Vitoria en casa contra Pronóstico. Bueno, es que la categoría va a ser muy igualada y muy exigente, ¿no? Entonces, vamos a ver un buen partido, ¿eh? Va a ser un partido muy bonito entre Berriozar y Vizquerre y todo el aficionado que quiera disfrutar de un buen fútbol y, sobre todo, intenso y pasional que baje a Berriozar el sábado a las 4 de la tarde para ver ese Berriozar al Vizquerre. También habrá que bajar a atajonar 4 casantes a las 12 del mediodía. Osasuna recibe al Atlético Rebellín. Ah, pero ¿en sábado o en domingo? Sábado, sábado. Sábado, sí, sí. Sábado, bueno, bueno. Osasuna, Berriozar e Itagawa Arte en sábado. Bueno, pues favoritos, favoritos. Osasuna, en este caso, ¿no? Ante el Rebellín. La lógica es que Osasuna, pues bueno, se imponga al conjunto riojano. Y también el sábado, como digo, a las 4 de la tarde, Itagawa Arte, que recibe al Arratia. Un partido, bueno, en el Arratia viene muy buena dinámica. Viene de golear a Loyarzun, viene de meterle 4. Duelo de dos recién ascendidos, pero que van a, seguramente, bueno, pues van a jugar un fútbol atractivo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo terminan las cosas. Y cerrará la jornada para nuestros equipos. O sea, Mulier, el domingo es 6 de octubre. Ya en octubre, ¿cómo pasa el tiempo? Es que el turrón ya va a llegar a los supermercados enseguida. El domingo, a las 12 del mediodía, Mulier visita al San Ignacio. Bueno, al San Ignacio, campo complicado, mucha intensidad. Además, dos equipos que, bueno, que a nivel defensivo están haciendo las cosas muy bien. Porque, si no me equivoco, el San Ignacio, ¿cuántos goles encajados lleva? Pues el San Ignacio, goles encajados tan solo dos. Dos, los dos de este fin de semana ante el Tolosa. Junto con Mulier y Osasuna, los tres equipos que menos encajan. Entonces, bueno, vamos a ver un partido muy cerrado, un partido muy intenso, un partido en el que, bueno, pues como son todos los partidos en San Ignacio, va a ser vibrante y emocionante. Ya sabe Mulier lo que es ganar allá, ¿no? Además. Pues no, sí, 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 sí. Sí, 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 se ganó la temporada con Rubén Berrogi, con un 0-1 con gol de Irene, en balón parado, como no. Irene, la eterna capitana, ahí sigue. Sí, sí, sí. La pachipuñal del fútbol femenino, podríamos decir. Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues Mulier esta temporada resultó en los dos partidos, que ha resultado con goles a balón parado de Irene. Entonces, bueno, pues seguramente le estamos dando pistas al San Ignacio de cómo tiene que defender. Seguro que ya que sabe, seguro que ya que sabe. Bueno, no sé, Javier, ¿algo más que añadir? En cuanto a la primera nacional, ¿no? Bajando un escalón más y yéndonos a la regional, sí, bueno, podemos hablar si quieres. Venga, va, pues adelante. No, bueno, una regional que avanza, ¿no? En su jornada cuatro, ahora mismo, se han disputado cuatro jornadas y, bueno, pues, como dices, ¿no? Hay un equipo que está sufriendo mucho, que es el Cortes, ¿no? Que ya lleva 47 goles encajados en cuatro partidos y si cero a favor. El Lourdes lleva 21 y cero a favor. Y si cero puntos, ¿no? Entonces, bueno, está siendo complicado para estos equipos y, bueno, lo que sí que estábamos viendo, que el Castejón se presume como dominador de esta categoría, al igual que el Quirol Sport. Y, bueno, un poco los equipos que habitualmente suelen estar arriba, ¿no? Mulier, el Filial, pues, lleva 3 de 3. El equipo de Satrustegui, pues, bueno, está haciendo muy bien las cosas. Es un partido muy emocionante entre el Zarra Monza la pasada semana. Y, sobre todo, bueno, pues, yo creo que a la Peñasport le condicionó el primer partido de las bajas, pero poco a poco ya va. Empató este fin de semana, si no me equivoco mal, ante la Mutilvera, que la Mutilvera, pues, bueno, está empatando muchos partidos. Bueno, está igual a la categoría. Está bonita. Hay dos equipos distanciados. Son el Castejón con 12 puntos y el Quirol Sport con 10. Le sigue el Acechón Mulier, el Filial con 9, pero que tiene un partido menos, porque hay 17 equipos, entonces uno descansa. Y, bueno, pues, el resto hay en la pelea y apretándose, pero yo creo que al final, pues, Mutilvera, Izarra, Peñasport, Dami Gó, bueno, también estarán peleando por estar arriba. Así como otros años había un dominador claro, parece que en el descenso se le iban a jugar entre uno o dos equipos. Este año la terna es más amplia y veremos a ver qué ocurre en esta regional. Bueno, pues, bien bonita, muy igualada en su parte de arriba. Bueno, pues, estaremos pendientes, ¿eh? De esta regional, como de la Primera Nacional, del Red River de Gola, de todas las noticias, ¿eh? Que signifiquen seguir hablando de fútbol femenino. Ahí estará, Fútbol 948. Gracias, una vez más, al Chemi, técnicas de instalación para hacer posible este espacio. Javier, nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos, ¿no? Claro, eso es lo que se suele decir. Muy bien, pues nada, hasta otra. Adiós.